El principal motivo de consulta de los pacientes que acuden a la unidad del aparato lagrimal de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo vienen aquejando fundamentalmente el lagrimeo. Existen otros motivos de consulta como son las infecciones de repetición, las tumoraciones grandes o pequeñas y otras alteraciones pero con mucha diferencia el principal motivo de consulta es el lagrimeo. Las principales causas del lagrimeo en los pacientes es la obstrucción de la vía lagrimal. En los pacientes recién nacidos, en los pequeños, la causa suele ser que no se ha abierto el conducto natural, el conducto que comunica entre la nariz y el ojo no se ha abierto y en los adultos la causa más frecuente es que una vez ya ha sido abierto después aparece una cicatrización que hace que la lágrima no pase a la nariz y por lo tanto que llore con frecuencia. Los pacientes nos refieren mucha limitación en el día a día, desde la lectura, la conducción, y las infecciones frecuentes y el enrojecimiento de los ojos también limitan en cuanto a lo que es el día a día. El tratamiento de la obstrucción de la vía lagrimal fundamentalmente es quirúrgico. Consiste en saltarnos la parte de la vía lagrimal que está obstruida haciendo una nueva comunicación entre el saco lagrimal y la fosa nasal. Esta cirugía se llama de acriocistorrinostomía y puede ser un abordaje externo clásico que llamamos en el que se hace una incisión en la piel y se rompe este pequeño hueso que separa la nariz del lagrimal o se puede hacer con una técnica más evolucionada a través de la propia vía lagrimal, lo que se llama de acriocistorrinostomía transcanalicular en la que con la ayuda del otorrino hacemos un orificio desde la nariz y desde la vía lagrimal sin dejar marcas en la piel.